El próximo 29 de octubre hasta el 2 de noviembre estará el Festival de la Luce y de la Vida. Los detalles nos los comparte el presidente municipal constitucional de Chignahuapan, licenciado Lorenzo Rivenanava. Además nos adelanta si habrá o no Feria Nacional de la Roliguesvera. Anunciamos el 25 aniversario del Festival de la Luce y de la Vida que será y que tendrá inicio el 29 de octubre con actividades relativas a Día de Muertos hasta el 2 de noviembre y que esperamos la visita de muchos visitantes. Y para ello también necesitamos coordinarnos con los prestadores de servicio, con los comerciantes, con el personal también que integra la Administración Pública Municipal para que podamos tener coordinación en temas de protección civil, de seguridad, de vialidad y por supuesto de seguridad. Pues voy a instruir, que bueno que me dices que puedan checarlo aquí a la dirección de turismo y al tema de la aplicación si es que hubiera algún detalle. En la tarde me dieron reporte de que hubo una gran afluencia, que muchos boletos ya se vendieron, que eso es algo muy bueno, pero bueno, estaré checando este comentario y te informaré en breve. Estaremos haciendo el anuncio en los próximos días, pero sí, les adelanto que la idea es tener la Feria Nacional del Árbol de la Esfera y la queremos hacer a finales de noviembre. Estaremos dando los detalles. Ahorita estamos concentrados en que este programa relativo a Día de Muertos y que tiene como centro el Festival de la Luz y de la Vida, que tendrá tres fechas, pues pueda ser una gran experiencia, que pueda detonar la economía, que pueda también resaltar lo que es importante para nuestro municipio, que es el origen, no solamente nuestro nombre, sino también en la historia, en la cultura y que es este gran festival. Y bueno, pues vamos a complementarlo en esta edición con alfombras en toda la calzada de las almas. Lo complementaremos con iluminación relativa a muertos, que estaremos también el día de mañana inaugurando y que los invitamos a que nos acompañen. Estaremos haciendo concursos relativo a Día de Muertos y bueno, pues también dándole una proyección estatal y nacional para que muchos más visitantes tengamos en esta edición.